Cero homicidios en la celebración de la Nochebuena en la capital del Atlántico. Sin embargo, en la madrugada de este 25 de diciembre se registraron cinco hechos violentos donde perdieron la vida cinco personas en diferentes circunstancias, la mayoría relacionadas con hechos de intolerancia. Igualmente, en uno de estos casos se logra una importante captura gracias al despliegue operativo de nuestro escuadrón Antirriñas aquí en Barranquilla y su área metropolitana. Seguimos trabajando acompañando a las personas en las diferentes festividades que se han desarrollado, especialmente en el suroccidente de la capital del Atlántico. Más de 700 riñas fueron atendidas gracias a las llamadas de los ciudadanos y a la implementación de diferentes estrategias, especialmente el escuadrón Antirriñas. Dios y Padre.